¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todas tus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sonado, todos vamos a bailar ¡Sabar chico! ¡Sabar chico! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!